Bueno, pues buenas tardes, nos encontramos con Jorge Acuña, quien fue beneficiado el día de hoy aquí en el Infonavit, Aguascalientes. Hoy un evento de la entrega de escrituras y cancelación de hipotecas del programa Seguridad Patrimonial. ¿Cómo fue beneficiado, don Jorge? Con la cancelación de la hipoteca. ¿Cuánto tiempo esperó para poder cancelar la hipoteca? Fue rápido, 12 años. ¿12 años? Sí, porque estuve pagando más de lo que me descontaban en mi trabajo. Es decir, si no se lo hubiesen cancelado en este momento, ¿cuánto tiempo hubiese tardado? Será 30 años el crédito, pero pues para pagar 30 años ya ni lo hicieron. ¿De cuánto era su crédito? Muy poquito, 116 mil pesos. 116 mil pesos. ¿Y esto a quién tendría que agradecérselo a usted? Pues al Infonavit. Es decir, el Infonavit está trabajando, el Infonavit. ¿Cuántas solicitudes tuvo que hacer para la liberación del crédito? No, fue rápido. ¿En base a qué se hizo la realización de este estudio para poder hacer la cancelación? Pues me pidieron a los que estuvieran al corriente. De hecho, yo desde que me empezaron a descontar nunca fallé en los de mis pagos. Y este, pues vine hace ocho días. Me estaba de cuenta y me dijeron que ya estaba en ceros. Entonces me pidieron la copia de las escrituras y los papeles para el trámite de la cancelación. ¿Acudió aquí a la delegación de Aguascalientes? Aquí a la delegación, sí. ¿Y aquí quién lo atendió directamente? ¿Fue el delegado o fue...? No, no, fue uno de los trabajadores. Y saqué una ficha y de ahí pasé con un encargado. ¿De qué manera le informaron usted que ya tendría liberado este crédito? En 20 mil. Vieron ahí, porque ya no debía ir nada. Porque precisamente los estados de cuentas no me llegaban. Don Jorge, te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Gracias.